Estamos aquí en el concierto de Gerardo Ortiz en Rancho Corona Chequen ustedes como está allá adentro Esto está acá afuera, no hay nada de gente Pueden ver, solamente la tienda vacía Ahorita esperamos que se llene todo Vamos para adentro para que vean Y mi piedad perdonaba mi cuerpo Y con mis manos tomaba mi sexo Y no sangre corría entre mi cuerpo Y ya lo dos, y la mano se brilla Despedida Saludos a toda la juventud, a todos los niños que nos abran Y a la raza querida, Cristian Enseñor Yerco No tenía salida Suena A la monita A la monita, a la monita, a la monita Y a la monita, a la monita A la monita, a la monita Y con todas las muletes, a todos los niños queivarán muchas nabadadas que has tetradot Aliemán La mailbox Y unlicado para el cuerpo Lástica A la monita, a la monita, a la monita y una monita Y unlicado querido, que se explika, y ha crecido Y un gran pop эк licencia cuidenburger Alicto respecto de al Bio Se Habrando para las ventanas, a la monita Se desplié Pusha Los ruidos, los p 88 ¡Mase! ¡No, no hay nada ok ahora vamos a ver el backstage lo que esta pasando backstage miren nomas que bonito se esta escuchando esto es un exitazo de Corona Promotions Guito Promotions y también de Red Diamond Boots del Records presente Rancho Corona esta la gente del Millón como esta el show? puro show palo palo chau palo 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 ¡Alegan favoritos mi raza! Comisiones a un lado para atrás de Chimala Con el circuito bonito A todos los invitados del Philly Ahora si como pueden ver este es el exitazo que tiene que dar los 10 aquí en Phoenix Rancho Corona, Witton Promotions, The Records también Gracias a los patrocinadores que están a mi espalda La Campesina, Conorrena, Los Promotions Muchas gracias por estar aquí presente, gracias Nos vemos en la próxima, vámonos al baile, gracias